Hola que tal amigos de youtube, espero que estén super bien Yo otra vez les traigo un nuevo video Pero otra vez voy a hacer una reacción De un trailer De una película de tráiler Y espero del 2020 Es Black Widow O Vita Negra, una de las películas Que empezara con la fase 4 De Marvel Studios Vamos a reaccionar el trailer Y quédense hasta el final de este video Porque les tengo un aviso bastante importante Que decirles que por qué no subí el video Pero bueno, vamos a comenzar Antes no tenía nada Ya amigos, ya Vaya Oh, no puede ser Rooney Vaya, que gran trailer Dicen que se fue a toda prisa Nunca es fácil hoy en día ¿Y qué piensas hacer? He vivido muchas vidas Pero se acabó el huir de mi pasado Sé que estás ahí Sé que lo sabes Vamos a hablar como adultos Wow Esa es la otra Black Widow Que se me olvida su nombre Pero va a ser la próxima Black Widow Que ya se venía Ya se venía Oh, vaya Se ve chida Wow, ese traje me encanta el blanco Pues Qué chido Taskmaster Y ya no Esta Uh, no Ese es David Harbour Oh, vaya Se ve chida, eh Muy buena Amigos Oh, wow Vaya Que gran trailer, eh Amigos Wow Vaya Vaya Pedazos de trailer Que nos dieron Wow Me encantó O sea Básicamente Esta historia Va centradamente En su película Pero también podemos ver A parte de su familia Que básicamente No conozco Pero Empezaré a comprar Comics de la vida negra Y pues Ahí empezarán a aparecer Estos grandes Héroes Estos grandes Villenos El vi que el villeno Será Taskmaster Aunque No se parece tanto Al de Comic Tax Taskmaster Que la verdad Se veía más rudo Pero este como que No No me llamaba bastante La atención Taskmaster Como que lo hubieran hecho Más parecido al cómic Pero trataron de hacerlo Porque Taskmaster Tiene una cara de calavera Y pues Deberían puesto La cara de calavera Pero No se pudo Pues ya Nada más Con el rostro Con una máscara Pero está Muy chido El trailer Ya creo que es a 2020 Para que se estrenen Y ahora amigos La otra noticia ¿Por qué no subí el video? Bueno No he subido el video Por la cosa De que He tenido que hacer Bastantes tareas Apuntes Muchísimas cosas Y luego tengo que presentar Maquetas Trabajos Y la secundaria Es bien difícil Porque yo voy en primero De secundaria Que ya es más difícil Y eso me quita el tiempo Es que tal Yo digo Quiero grabar este video Pero no puedo Porque me quita el tiempo Hacer las tareas Pero pues Como yo quiero Los estudios Entonces pues Pues Trato de hacer Lo mejor posible De traerles Un nuevo video Pero ya en las vacaciones Se vendrán Los videos Viernes Sábados Y domingos Esos tres días Nuevo video Pero bueno Pero si Esos tres días Nuevo video Pero por lo mientras No Esta semana No Pero nada más Les traje este pequeño videito Ahorita llegando de la escuela Les traje este pequeño video Para que Inverno Pero pues bueno Si te gusta este video No olvides dejar un Buen like Suscríbete al canal Activando la campanita De las notificaciones Y comentar Y compartir este video Y por acá abajo En la descripción Te estaré dejando Mi link De mi facebook Para que hoy Es y me sigas Nos vemos En la próxima Adiós